Música Sean bienvenidos a Estación Blaugrana para un post partido más El último antes del mundial Osas 1 a 1, Barcelona 2 El día de hoy no me puede acompañar José Alberto Estoy yo solo Marcos para hablar de este partido ¿Y qué les puedo decir realmente de este partido? Un partido extraño, un partido condicionado mucho por el robo de Gil Manzano Que ya no es novedad que Gil Manzano esté así contra el Barça Es ya más que sospechoso, igual del Cerro Grande Igual que muchos árbitros de primera división Es algo lamentable y vergonzoso que estén así de la nada O sea, porque el primer gol viene de un tiro de esquina que no debió haber sido tiro de esquina Y una falta clarísima, clamorosa en contra de Marcos Alonso Lo empujan claramente a Marcos Alonso en esa jugada El bar interviene nada más para decir que sí fue gol Entonces ahí ya no entiendo para qué sirve el bar Si tienes ahí la imagen, todas la vimos Es una falta clarísima a Marcos Alonso Y luego la expulsión de Lewandowski Que sí, se equivoca en esa jugada No va viendo el balón, va directamente a llevarse al jugador de los Asuna Pero la cuestión no es esa Esa jugada era amarilla Era amarilla O sea, eso no hay duda en eso La cuestión aquí es que La amarilla previa Vino de la nada De la nada vino la amarilla A Lewandowski Una jugada que no tenía nada No era para amarilla Nada más era para marcar falta Y ya está Pero este arbitraje de Gil Manzano Que ya O sea, ya sabemos que Gil Manzano Cuando pita en un partido del Barça Sabemos que ya tenemos que jugar contra 12 Entonces El Barcelona hoy rescata los 3 puntos Para seguir líder Seguir líder en este previo al parón del Mundial Un Barça Que como lo dije Un partido que condicionó muchísimo La expulsión de Lewandowski Que se condicionó todo el esquema táctico Que podría tener Xavi con esa expulsión Los Asuna Haciendo su partido Jugando muy bien Pero el Barça obviamente condicionado Con esa expulsión de Lewandowski Que te quita muchísimo adelante Y se notó totalmente No hay mucho que decir sobre este partido Realmente porque Como lo dije Lo vuelvo a repetir El partido del Barça Estuvo condicionado totalmente Por la expulsión de Lewandowski Te quita muchísimo No tener a Robert ahí adelante Y obviamente te quita muchísimo jugar con 10 Pero el Barça estuvo concentrado En jugadas defensivas Trató de recuperar el balón Pero obviamente La intensidad que pone el Osasuna Fue muchísima Creo que el Barça En cientos puntos del primer tiempo Se vio superado También en algunos momentos del segundo tiempo Pero el Barça Hoy demostró Que está para ganar esta liga Y que la va a pelear hasta el final Hoy el Barça saca estos 3 puntos Para quedar líder Por lo menos El mes No, por lo menos Para quedar líder El mes completo Que dura el Mundial Ya regresaremos contra el Español Que no vamos a contar con Lewandowski Pero esperemos contar con Todos los demás jugadores Que no se lesionen En la Copa del Mundo Koundé Eric García Araujo Si llega al Mundial Que todo parece indicar que sí Memphis Ojalá también esté Ansu Fati Que tampoco venga Con alguna lesión O sea que contemos con todos Básicamente Entonces Va a ser un partido muy duro El que se va a venir Después del parón del Mundial Un partido contra el Español Que no va a ser nada fácil El Español ya sabemos Que tampoco La pone nada fácil Contra el Madrid Obviamente lo va a poner Fácil pero contra el Barça Se va a jugar a todas Y hoy el Barça Gracias a este partido Termina líder Ya no importando Lo que haga el jueves El Madrid Contra el Cádiz Va a ser Una gran mes Para el Barcelona Unas vacaciones Merecidas Porque El Barça Se está ganando Tener este liderato Este liderato Se lo gana Se lo gana totalmente Que gran manera De cerrar este Previo al parón Por el Mundial Líderes 37 puntos 33 goles A favor 5 en contra La mejor ofensiva La mejor defensiva Todos los que decían Xavi out Pues bueno Váyanse a esconder A la caverna Donde pertenecen Estamos teniendo El mejor arranque En liga En los últimos años Superando En estos momentos A lo que Hizo Luis Enrique Y igualando No sé No tengo la estadística En este momento Si también se está superando A la Guardiola Pero por lo mientras Se está igualando A lo que se hizo Con Guardiola Xavi Es un proyecto Que debe de seguir Se está demostrando En liga A pesar de lo que pasó En Champions Hoy en liga El Barcelona Es muy fuerte Hoy lo acaba de demostrar Con esta remontada A pesar de que hubo El robo de Gil Manzano Entonces A seguir confiando En este proyecto A seguir confiando En Xavi A seguir confiando En estos jugadores A ver que pasa En este mercado De invierno Que es lo que planea Mateo Alemán Y Xavi Jordi Cruyff Joan Laporta Para reforzar Esta plantilla Porque está claro Hoy el partido De Busquets También fue Uno de los peores Ya lleva varios Necesitamos Ya urgentemente Un pivote Porque Le debemos De dar ya Salida Poco a poco A Busquets También Hoy Jugó Christensen Una Gran noticia Pero salió Parece que tuvo Molestias de su tobillo No entiendo Tampoco Por qué no jugó Eric García Pero bueno Se sacó Este resultado Estamos líderes Nos vamos líderes Por todo el mes Del mundial No importando Lo que haga el Madrid Contra el Cádiz Bueno Hasta aquí El video Postpartido Del día De hoy Dejen En los comentarios Cuál es Su sensación Después De esta Primera parte De la temporada Cómo Ven al Barcelona Qué esperan Del Barcelona Después De regresar Del mundial Déjenlo En los comentarios No olviden Suscribirse Y activar La campanita Para que no se pierdan De ningún video Que subamos Yo me despido Visca el Barça De la temporada